La Revolución Industrial fue un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, en el que Inglaterra en primer lugar y el resto de Europa continental después sufren el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad desde el Neolítico. La Revolución Industrial fue principalmente tecnológica y permitió utilizar el vapor como fuente de energía. La máquina de vapor, inventada en 1705 por Thomas Newcomen, fue perfeccionada en 1769 por James Watt. Este invento permitió que a finales del siglo XVIII se fabricaran los primeros telares accionados por el vapor, los que eliminaron una gran cantidad de mano de obra. La máquina de vapor se convirtió en el motor incansable de la Revolución Industrial. El aprovechamiento de esta nueva energía pronto se utilizó en los buques y ferrocarriles. Aunque la primera locomotora utilizable fue originada por Richard Trevithick en 1801, el primer ferrocarril verdadero fue construido por George Stephenson en 1814. Su creación arrastró sin dificultad algunos vagones de carbón y solo en unos años, en 1825, corrió el primer tren de carga y de pasajeros a una velocidad de 24 kilómetros por hora. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, en los veleros transatlánticos se empezaron a instalar motores de vapor, que movían las ruedas de paletas. El primer modelo se denominó Clermont, construido por el ingeniero estadounidense Robert Fulton. Dicha embarcación hizo por primera vez un servicio regular de pasajeros en 1807 en el río Hudson. La imprenta de Gutenberg permaneció invariable durante casi 400 años. Hasta comienzos del siglo XIX aún se realizaban a mano tanto la operación de composición de los caracteres del texto, como la activación de la prensa. En ese tiempo, dos técnicos alemanes trabajaban en Inglaterra, Friedrich Koning y Friedrich Bauer. Ellos modernizaron la imprenta y construyeron un dispositivo alimentado por un motor de vapor capaz de efectuar mecánicamente toda la impresión. Así, se redujeron notablemente los tiempos de producción y, por lo tanto, los costos. Otro adelanto de gran importancia fue el telégrafo. En 1837, Samuel Morse ideó un código que lleva su nombre y que permitía en muy poco tiempo transmitir textos completos a través de un sistema de circuitos eléctricos. En 1866, se tendió un cable telegráfico interoceánico entre Inglaterra y los Estados Unidos. Años más tarde, el italiano Guglielmo Marconi completó las investigaciones de Heinrich Hertz sobre la transmisión telegráfica y concretó la invención del telégrafo inalámbrico. A partir de 1870, comenzaron a producirse una serie de cambios en la industria tan importantes que la mayoría de los historiadores hablan de una segunda revolución industrial. Así como en la primera, el elemento determinante fue el vapor, en la segunda, una serie de inventos marcaron su desarrollo. La electricidad, empleada desde mediados de siglo en el telégrafo, pudo ser usada en la producción. En 1867, Siemens aplicó el dínamo, una máquina que permitió transformar el movimiento mecánico en corriente eléctrica y ésta en movimiento. En 1879, Thomas Alva Edison fabrica la primera lámpara eléctrica y la transformó en un producto industrial de su propia fábrica, la Edison Company, conocida después como General Electric Company, la primera empresa mundial de electricidad. El petróleo y sus derivados fueron los combustibles de esta segunda revolución industrial y el acero, la materia prima. En 1839, Luis Daguerre inventó el Daguerre Tipo, es decir, una placa sobre la cual se imprimían las imágenes. Para registrar la imagen, se utilizaban sales de plata, mientras que, como solución, se usaba sulfato de sodio. A partir de allí, las innovaciones sucesivas en los procesos de desarrollo, impresión y reproducción hicieron más fácil y accesible la fotografía, aumentando su difusión y la posibilidad de uso. En 1876, Alexander Graham Bell inventó el teléfono, revolucionando el mundo de las comunicaciones. El aparato consistía en una bobina, un brazo magnético y una membrana tensada. Cualquier sonido producía una vibración en la membrana y, por consiguiente, del brazo magnético. El movimiento del imán inducía en la bobina una corriente eléctrica variable. Esta señal eléctrica se convertía de nuevo en sonido mediante un aparato idéntico en el otro extremo del circuito. El invento comenzó enseguida a difundirse y la primera central telefónica norteamericana fue instalada en 1878, en Connecticut. En 1895, dos hermanos franceses, los Lumière, descubrieron que tomando varias fotos sucesivas y proyectándolas a una cierta velocidad, se producía la imagen de movimiento en el espectador. Inventaron una cámara especial que registraba estas imágenes y que a la vez servía como proyector. Habían inventado el cine. Las primeras películas de los Lumière reflejan escenas de su familia, la llegada de un tren y la primera película cómica, El regador regado. Casi todas duraban menos de un minuto. Al invento de los hermanos Lumière solo le faltaba el sonido. Para eso se utilizó el fonógrafo, que fue inventado en 1877 por Thomas Edison, que permitía grabar el sonido y luego reproducirlo. El automóvil. Aunque no se sabe a ciencia cierta quién fue el inventor del automóvil, se ha podido determinar que Gottlieb Daimler y Charles Frederick Benz idearon coches de gasolina alrededor de 1880, y que más tarde, el francés Levasort, fue el primero que aplicó a un automóvil el principio de combustión interna. Paralelamente, Henry Ford fue quien impulsó la fabricación masiva del auto y quien se propuso ponerlo al alcance de personas de más bajos recursos económicos. El avión. A pesar de que el hombre desde hace miles de años trató de elevarse al igual que los pájaros, esta idea solo se concretó en 1890. En esta época, Otto Lilienthal, Samuel Langley y otros comenzaron a hacer experimentos con máquinas más pesadas que el aire. La obra de Langley la llevaron adelante los hermanos Orville y Wilbur, quienes, en 1903, realizaron el primer vuelo en un avión impulsado por un motor. En 1897, Lee DeForest inventó la válvula que modula las ondas de radio y conseguiría así crear ondas de alta potencia en la transmisión. Desde ese momento, los experimentos de la radiotelefonía y radiodifusión se multiplicaron. En 1920 se instaló en Pittsburgh, Estados Unidos, la primera radioemisora del mundo. Los progresos industriales que se iniciaron en Inglaterra en el siglo XVIII para luego propagarse por todo el mundo, han continuado sin interrupción hasta nuestros días. Durante esta época se realizaron los más trascendentales adelantos de carácter mecánico. Se inventaron nuevos medios de comunicación y de transporte. Se crearon artefactos de uso doméstico que modificaron las condiciones de vida diaria. Las sociedades industriales se transformaron con rapidez gracias al incremento de la movilidad, la comunicación rápida y a una avalancha de información disponible en los medios de comunicación.